Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, nomás despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro Las baloteras ya funcionan, a todos mucha suerte Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado Se aciertan las cuatro cifras y el signo Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo Cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo El ganador es el número 5, 8, 0, 1 El signo Tauro Verifiquemos el resultado El ganador, el número 5, 8, 0, 1 El signo es Tauro 5, 8, 0, 1 El signo Tauro 5, 8, 0, 1 Con el signo Tauro Delegado de Coljuegos ¿El resultado es correcto? Correcto Gracias a todos Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co